¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el token de Shiba. Bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a ver por qué motivo Nasta subiendo el precio del token a pesar de que tenemos el lanzamiento del proyecto de Shibarium para el mes que viene, el mes de agosto. En principio tendríamos ese lanzamiento del proyecto más esperado que es Shibarium. Bueno, primero vamos a arrancar con el precio ya que nos encontramos ahora mismo en una caída del 1,2% y es que el precio del token de Shiba en los últimos días pues ha estado muy estancado a pesar, como digo una vez más, ese anunciamiento por parte de Satoshi Kusama de cara al próximo mes en esa conferencia de Toronto que en teoría pues tendríamos que ver el lanzamiento o por lo menos fecha oficial para el lanzamiento del proyecto de Shibarium. Ahora mismo estamos en los 767 y el precio pues en el día de hoy ha caído desde los 792, hemos estado muy cerca de los 800 cayendo hacia esta marca de los 768 y de hecho hemos tocado el mínimo en los 761, ¿no? Ahora mismo vemos como el precio del token de Shiba sigue estando bastante estancado porque no tenemos grandes entradas de volumen, tampoco tenemos grandes liquidaciones y por ello pues el precio se mantiene estancado en esta marca de los 700. Hay que destacar que ahora mismo el token de Shiba, si no hubo grandes entradas, lo más lógico es que siga lateralizando en estos 700, incluso podríamos volver a caer hacia estos niveles que estarían situados en los 740. También hay que recordar que tendríamos una resistencia en la marca de los 800, más o menos en esta marca de los 840, es donde tenemos grandes presiones de venta en esos puntos y como soporte podremos decir que la marca de los 730 podríamos tener ahí un fuerte soporte, un fuerte suelo para gráfico del token de Shiba. Bueno chicos, os voy a recomendar en el día de hoy esta plataforma de farming con la cual vamos a poder conseguir una rentabilidad por dejar nuestros criptoactivos bloqueados. Aquí vais a ver conmigo como por ejemplo he dejado 250 dólares bloqueados y aquí tenemos el de bengo que es la cantidad que se está generando diariamente, 1,92 y tendríamos el bloqueo por ejemplo en mi caso de 35 días, si no me equivoco, aquí abajo tenemos pues todos los detalles, 250, tenemos el tipo de interés que sería este de aquí, el retorno de la inversión que es un 30.700, bueno un 30.700, bueno creo que esto está mal, tiene que ser un 30,72% y la acumulación diaria fijaros 1,92, el monto de interés agregado lo que vamos a estar generando son 76,82 dólares, ese es el bloqueo que yo he realizado en mi caso como digo de 40 días, es el bloqueo y podemos hacer aquí todo tipo de bloqueos aquí en cartera, podéis meteros para ver vuestro saldo, así que abajo en la descripción de este vídeo os voy a estar dejando el link de registro, aquí tenéis el ingreso, tenéis los gastos porque hemos bloqueado esos 250 dólares y aquí tenéis más opciones en panel, aquí también tenéis más opciones justamente en esta tercera pestaña, Apex, aquí podéis ver pues todas las criptos que se pueden bloquear, tenemos el Tether Dóral, si tenemos Bitcoin también se puede bloquear Bitcoin y aquí podemos ver pues el interés que van a estar generando con esta plataforma, así que os voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo el link de registro dentro de Apex One, si me ha sido así la plataforma, Apex One. Así que bueno, vamos a arrancar con las últimas noticias, fijaros como el token de Shiba en los últimos días ha estado muy estancado debido a que no ha habido pues grandes fluctuaciones de volumen, bueno, aquí Lucy Shib, una influencer del token de Shiba, dice que esto se debe porque hay un evento muy próximo que es, bueno, próximo aún queda bastante realmente, queda hasta abril del 2024, vale, estamos hablando de casi un año lo que falta para la reducción a la mitad de Bitcoin, vale, según Lucy Shib, el precio no está subiendo porque tenemos el evento de la reducción a la mitad de Bitcoin, pero como digo, esto le falta bastante, en teoría se va a producir para el mes de abril del 2024 y estamos ahora mismo en el mes de julio del 2023, falta prácticamente casi un año para que podamos ver ese evento de la reducción y yo pienso que no es por la reducción del suministro de Bitcoin a la mitad, si no vas bien porque ha habido tanto fomo alrededor del proyecto que antes ha subido, ha subido de forma pues no tan brutal, ha ido subiendo poco a poco, vale, o se ha ido inyectándose poco a poco, pero también a la vez se ha ido sacando volumen, se ha ido sacando capital y entonces claro, ahora mismo que tenemos el proyecto ya finalizado y lo vamos a lanzar, pues no estamos aprovechando esa noticia porque ya hemos ido diciendo cosas en el pasado, vale, esto lo digo como crítica al equipo del token de Shiba porque han estado dando muchas fechas y realmente pues no ha sido efectivo, o sea, no ha sido efectiva esa estrategia, lo más lógico era pues aguantar hasta que el proyecto esté terminado y lanzarlo de forma inminente, no estar dando fechas o estar dando pues falsas ilusiones a la comunidad, lo que ha pasado es que ahora mismo pues ha subido los precios ya de antes como digo, pero a la vez que ha ido entrando ha ido saliendo porque lógicamente la gente también se ha cansado mucho de esperar el proyecto de Shiba, vale, el proyecto de Shibarium y ahora mismo pues que ya tenemos el proyecto pues no estamos viendo el aumento de precios, esperemos que con el lanzamiento del proyecto de Shibarium que se va a producirse en teoría el mes que viene, sí tener ese progreso, ese halving que se espera del token de Shiba pero ahora mismo pues no lo tenemos del todo claro porque el token de Shiba sigue muy estancado y no está mostrando pues gran interés en seguir aumentando el precio, fijaros como en la red de pruebas de Shibarium, Papinet ha logrado pues una gran cantidad de transacciones, 31 millones de transacciones han sido procesadas con un pico de casi 280.000 transacciones el 11 de julio, o sea que se han llegado a procesar muchas transacciones pero como digo estos datos tampoco están ayudando a que el precio del token de Shiba esté aumentando en los últimos días lo que sí hemos ido viendo es bastantes movimientos por parte de ballenas, fijaros, una ballena ha transferido 2,4 billones de tokens de Shiba a una billetera desconocida bueno, la verdad que como digo a raíz de ese lanzamiento, bueno más que lanzamiento, el anunciamiento del lanzamiento ha habido muchos movimientos por parte de ballenas, pero realmente no ha habido un efecto positivo, probablemente lo que están haciendo ahora mismo las ballenas es ir en corto, lo que están haciendo es comprar y vender constantemente y por ello pues el precio no está habiendo esos aumentos porque la verdad si una ballena pues compra 2,4 billones se tendría que notar algo en el precio del token pero sin embargo no se está notando nada, es más, se está cayendo ahora mismo el precio, fijaros como hemos tenido dos últimas velas de color rojo y como digo, la verdad que ahora mismo las ballenas parece ser que están manipulando el gráfico como quieren, están realizando muchos movimientos por lo tanto puede ser que estén comprando pero vendiendo mucho a la vez así que bueno, esperemos a ver el próximo mes el lanzamiento del proyecto de Shibarium pero ahora mismo vemos como el precio del token sigue muy estancado en este momento y esperemos que de cara al mes que viene, sí tener por fin esa ruptura que se espera del precio del token de Shiba así que nada chicos, espero que os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!